...está constituido, pero no hay víctima, no hay dominación, no hay crítica, por lo tanto no es un sistema propio de la filosofía de la liberación, ahora empezamos, ahora empezamos con la segunda parte, no la crítica todavía, sino el comprender por qué se va a elaborar una crítica. Entonces la izquierda en general, y yo mismo, muchas veces entramos a la crítica del sistema. Paul Ricoeur, en la sordona, decía, sin embargo, hay que saber recorrer el largo camino, demostrar primero la realidad y luego entrar a la crítica, sino uno empieza a criticar, pero no sabiendo qué, porque no ha trabajado el tema. Ahora, en principio, tendríamos que saber... ¿Puede agarrar su micrófono? Gracias. Perdón. Ah, yo estaba forzando y no escuchaba también. Yo siempre pregunto, me escucha el último, pero hoy no lo hice, en vez me olvidé de los últimos. Y olvidarme de los últimos estaba todo mal. Está bueno. Eso es parte de la política. Estaba yo cometiendo el error de pensar que todos me escuchaban. Es parte de la política. Entonces, temáticamente, hay que ver el árbol, pero siempre en el bosque. Si no, no se entiende el árbol. Entramos en el séptimo tema. Y el séptimo tema se denomina el fetichismo en el programa. La entropía necropolítica y fetichismo del sistema político decadente. O es decir, el sistema que empieza a decaer. Y a decaer un sistema empieza a cerrarse sobre sí mismo, se totaliza, se fetichiza y empieza a la dominación porque se le va escapando la comunidad política. Y en la primera constelación siempre debí hablar de comunidad política. Solo ahora voy a empezar a hablar de pueblo desde el momento crítico. Es decir, un sistema político está constituido por una comunidad política que dentro de la cual hay una praxis, como yo indicaba el esquema de los temas. todo el sistema, primero se habla de la praxis. Ya hablamos de eso. Tendríamos que haber hablado de los tres tipos de instituciones materiales formales y de factibilidad. Y luego los principios normativos, principios, material, formal y de factibilidad. Una cosa es el principio material y otra las instituciones materiales. Todo eso lo fui explicando, pero muy rápido. Y al mismo tiempo, como era tanto tema, veo yo que me quedé en casi los prolegómenos. Pero como está escrito y está en las 20 tesis, si es un texto corto, es muy fácil de poder leerlo en un fin de semana y captan. Esto es la primera constelación. Pero acuérdense que la primera constelación es el orden vigente va a ser puesta en cuestión desde la segunda constelación y la segunda constelación va a ser negativa. Pero va a ser negativa porque algo va a acontecer al final de la primera constelación. es que el sistema va a entrar en un proceso entrópico, o es decir, se va a empezar a consumir, se va a totalizar, se va a defender y va a crear entonces la dominación. vuelvo al texto de Gramsci que siempre enuncio. Dice Gramsci, una clase es dirigente cuando se apoya en el consenso y ahora no voy a usar la palabra de Gramsci si no la voy a cambiar, en el consenso de la comunidad política. Quiere decir que la población está de acuerdo cómo funciona el sistema y este tiene principios, tiene instituciones y una praxis y como funciona aceptablemente, todos están de acuerdo y la clase dirige, pero no domina. en el momento en que aparece la dominación, unos dominan a otros, la clase dirigente se transforma en clase dominante y ahí entonces pasamos a la segunda constelación y la clase dominante ya no cuenta con el consenso, sino hay un disenso y el disenso es la crítica que va a producir del sistema la misma comunidad política, pero que ahora por primera vez le voy a llamar pueblo. o es decir, para Gramsci el pueblo no es la comunidad política, dice es el bloque social de los oprimidos, hay opresión y si es opresión el miembro de la comunidad política que adhería a un sistema que funcionaba, por ejemplo Estados Unidos fue fundado allá en el 776 y no ha cambiado su constitución, ya ha tenido mucha estabilidad, ha tenido éxito en su realización, en Estados Unidos hay una sola clase dominante, la burguesía, desde el origen no hubo nobleza, no hubo edad media, fueron los blancos, mesiánicos de Inglaterra y después Escocia e Irlanda, pero cuidado, los que llegaron primero fueron los ingleses, cuando llegaron los escoceses fueron tratados mal, luego llegaron los ingleses, luego llegaron los ingleses y alemanes maltratados, y por supuesto los de siempre eran los esclavos que ni hablaban, y los últimos llegados son los latinos que como todos los anteriores fueron maltratados, domesticados y al fin se integraron a un sistema que no tenía mayores contradicciones, porque no ha tenido golpe de estado nunca, funcionaba, estaba en el momento uno de la constelación primera, hoy comienza a tener problemas, hoy comienza a tener toda la lucha de los black, de los afros, de los latinos, de los ecologistas, de las feministas y también volviendo a una cantidad de temas, y le ha aparecido la oposición china y entonces hasta económicamente empiezan a recibir un golpe. Quiere decir que la clase dirigente que tenía el consenso del pueblo empieza a transformarse en clase dominante del cual hay mucha gente que ya no presta consenso sino disenso. Y Trump es justamente la expresión de esos que querrían el primer sistema antiguo donde todos estaban de acuerdo como era América, y en esa América era América First, primero de todo América, y entonces la gente admiraba América, y ya no tanto. Hay muchos pobres en Estados Unidos y hay mucha represión y hay creciente injusticia. Estamos pasando al nivel 2. O es decir, empieza a haber un pueblo y la definición que da Gramsci ya no es la comunidad política, es la totalidad de los habitantes en un territorio que constituye un estado. Pero el pueblo, dice Gramsci, es un bloque social de los oprimidos. Hay que decir que hay oprimidos, quiere decir que hay opresores, quiere decir que son dominantes y ya no dirigentes. La situación la ha cambiado. Y ahí surge el concepto de pueblo recién. Por eso que es un concepto complicado. Porque enseguida hay que distinguir entre el concepto populista de pueblo y popular de pueblo. Y eso es esencial hoy en México. Porque al gobierno actual se le puede llamar populista o puede ser popular. Y hay que distinguir. La primera crítica que hicieron la filosofía de la liberación allá por el 71, fue un brasileño que justamente trató el tema clase y pueblo. Clase era el concepto económico del oprimido en Marx. Y desde la clase se hace toda la interpretación de la historia y de la lucha de clases. Pero clase es parte del pueblo. No es todo el pueblo y no es una categoría política. La categoría política es pueblo. En la economía es clase obrera. Pero la clase campesina vale también en una etapa capitalista y aún precapitalista. Pero los pueblos originarios ya no son clase. Ni campesinos tradicionalmente, como dice Evo Morales, la cuestión es una revolución cultural, pero no como la que hicieron los chinos con Mao para luchar contra la burocracia y liquidaron toda la tradición china, destruyeron todas las obras del pasado chino diciendo son burgueses. Burgueses no había en China, sino hasta hace muy poco. ¿Cómo decir que el primer imperio chino del 200 antes de Cristo era burgueso? No había burguesía, ni capitalismo, ni nada. Fue un imperio tradicional con sus problemas. Pero entonces, él habla de la revolución cultural en China, la dejo de lado. No es la revolución cultural que pone Evo Morales. Porque para Evo Morales la revolución cultural es el pueblo aymara que tiene una tradición propia, que tiene una lengua propia, que no es el castellano sino el aymara, que tiene una organización económica distinta porque son comunidades, que tiene una organización de la justicia y de la política distinta. Entonces, no puedo decir que es una clase campesina, es totalmente otra cosa, pero es parte del pueblo boliviano. Entonces, ya la categoría clase estalla y no da niego. Esto vale para los países que han incorporado el capitalismo y hay clase obrera. Pero en algunos países, como ya he insistido muchas veces, Perú, Mariategui, gran marxista peruano, escribió en 1930 en siete ensayos sobre la realidad peruana sobre los indígenas. Y entonces se fundó el Partido Comunista, que él fue de los que fundó, y en el fondo fue excluido del Partido Comunista por populista. ¿Cómo que Mariategui, un gran marxista, es excluido por populista? Porque él dice, en Perú no hay obreros. ¿Por qué? Porque no ha empezado la revolución industrial. Hay indígenas. Y entonces, si va a haber alguien que va a hacer una revolución, son los indígenas. ¡No! La clase revolucionaria son los obreros. ¡Ah! Lo que pasa es que en Perú no hay obreros. ¡Ah! Usted es populista por hablar del pueblo y no la clase obrera. Es como decir, si no existen los obreros, no importa, los inventamos para hablar en Perú de la lucha de clase. Entonces, el pobre Mariategui quedó desconcertado y hasta su muerte fuera del partido, no entró el Partido Comunista que hablaba de la ortodoxia. Se dan cuenta lo que tenemos entre manos. Es el momento justo de la crítica, de la transformación, de la revolución. Ahora tenemos que hablar de la crítica al sistema cuando el sistema se fetichiza. y hay que entender qué significa fetichización para poder entender la crítica, la fetichización y la lucha contra él. Pero esto no vale solo para el capitalismo. Hidalgo luchó contra un sistema fetichizado. Hidalgo era un sistema monárquico. Nosotros éramos colonia, no obreros. Éramos colonia. Hasta había blancos, criollos, mestizos e indígenas. Hidalgo se levantó contra un sistema que está en crisis. Voy a decir que está totalizando. Y habíamos aceptado ser colonia que mal que bien, aunque los indígenas nunca dejaron de rebelarse contra el orden de la colonia y de la conquista. No hubo años en América Latina que no hubo una rebelión indígena. El tema séptimo que estoy tratando es el tema de la rebelión. Ahora estamos en un momento crítico. Es el tema de la revolución. Pero hay que entender todo lo que dije antes. Si no, no sé contra qué se está haciendo la revolución. Es contra un orden político que se fetichiza. Entonces, el tema es, ¿qué es fetichización? Y yo, en realidad, en las 20 tesis, traté dos veces anticipadamente, no en su orden lógico, el tema de la fetichización. Porque la primer tesis que yo planteo en este libro, por la urgencia, la escribí en el 2006. En México, voy a decir, mi filosofía política conoce la filosofía norteamericana, europea, bastante bien. Y si ustedes me hacen objeciones sobre cualquier clásico, si es importante, puedo yo responderles. Pero no necesito inspirarme en ello, porque yo estoy pensando en nuestra realidad. Y entonces, yo ya estoy formulando categorías para nuestra realidad, no comentando filósofos europeos. Por eso, en el tema uno, la tesis uno, es la corrupción y lo político. Porque miren que ayer, justamente, se han conocido unas primeras encuestas sobre el tema de la corrupción. En Berlín, hay una institución internacional ocupada por el tema de la corrupción. y estudia como 60 países en la tierra y hace encuestas en todas partes. Y hace encuestas en América Latina. De casi 20 países latinoamericanos, en el 2016, México era el tercer país de abajo hacia arriba que no prestaba atención al tema de la corrupción. Era uno de los países latinoamericanos más corruptos, según esta institución alemana. la semana pasada ha dado los nuevos números. Y entonces, de pronto, México pasó del tercer lugar abajo al primer lugar arriba sobre qué dice la gente, qué conciencia tiene, si se está luchando o no contra la corrupción. Y en México hay el 61% de la población que dice, creo que se está luchando contra la corrupción. Hemos pesado al primer país en América Latina. México. O es decir, el pueblo mexicano está opinando hoy que sí se está luchando contra la corrupción. Bueno, la corrupción es uno de los síntomas de la fetichización de un sistema. Porque la corrupción es justamente el momento en que por la decadencia de un sistema la élite política comienza a apropiarse de los bienes del pueblo para salvarse individualmente aunque el país caiga en la crisis más espantosa que ya habíamos caído. Miren lo que está pasando con el petróleo. Empezó a salir ahora nueva producción de petróleo. Se está pagando la deuda. Se está salvando una entidad importante como petróleo mexicano. ¿Y qué había pasado? Era dirigido petróleo por parte de la burocracia política que en contubernio con las transnacionales estaba liquidando petróleos. O es decir, los quería privatizar del todo y de haber ganado alguno de la antigua transformación tercera decadente ya pues terminaría por privatizar todo y tendríamos que comprar toda la gasolina que a su vez se la repartiría corruptamente la élite política y no le llegaría nada al pueblo. O sea, México estaría en una situación cada vez más espantosa. Digo esto porque aunque es la tesis 1 debería ser la tesis 7. La corrupción es un síntoma de la fetichización de un sistema. Pero más adelante yo vuelvo a decir tesis 5 fetichización del poder y lo trato después de poder obediencial. Bueno, lo anticipo es decir, no está en su orden lógico. La tesis 1 y la tesis 5 debería ser tratada después de la tesis 10 como tesis 11 y es la que voy a exponer hoy. La de hoy que es clase 7 en realidad debería ser el fin de la primera constelación. Y esto es muy importante. Voy a leer por primera vez una pequeña página sistemática para que ustedes entiendan de que lo que yo expongo no son temitas de la filosofía política sino intenta hacer una visión sistémica abierta. Abierta la realidad y la realidad mismo exige redefinir como lo estoy haciendo. Estoy corrigiendo un libro de 2006. En el 2019 ya pasaron bastantes años. Voy a leer para que entiendan el interés sistémico porque de lo que se trata no es dar algunas temitas como digo, políticos que es lo que hacen todos. Si ustedes leen Habermas él le va a dar mucho material sobre la razón discursiva que vale mucho para el sistema de derecho pero dejó el sistema económico el sistema educacional todos los otros sistemas y por lo tanto tiene la política una visión muy formalista yo diría el 10% de los temas posibles de la política es lo que pone Habermas. Si toma roles la teoría de la justicia theory of justice pues también es una visión neocantiana de la política formalista como Kant pero no trata la económica no trata todo lo que le estoy diciendo y sobre todo ninguno de ellos habla de la diacronía de la política de cómo la política va cambiando y la temática va cambiando y las definiciones van cambiando a medida que avanzamos y entonces no hay una visión sistemática y si no hay una visión sistemática la gente no tiene una visión de la política lo que necesitamos hoy en México es que se educara al pueblo para que no se corrompa como se impuso la corrupción por tener una teoría política que surge de la realidad y no de los libros pero cuidado que conoce los libros yo no voy a decir afuera de la filosofía al contrario he pasado 60 años trabajando filosofía pero eso es como instrumental para pensar la realidad que siempre quise pensarla desde joven voy a decir desde que tenía 22 años dirigente estudiantil y que me metieron preso por manifestarme y me metieron después una bomba como profesor por hacer una filosofía crítica significa que yo quise pensar la realidad voy a leer un poquito el lugar teórico sistemático ven el tema el lugar teórico sistemático a mi me interesa no que digan voy a hablar del fetichismo yo le preguntaría qué lugar ocupa en una visión completa de la política el tema del fetichismo o cualquier otro hay que saber dónde está situado para que cuando ustedes les digan algo usted lo sitúa y toman todo lo que saben y elaboran más ese tema pero saben dónde están parados el lugar teórico sistemático de este capítulo 4 ese es el tomo 3 les voy a dar hoy el texto de lo que voy a leer y exponer les voy a dar el enuncio de y de ahora en adelante van a empezar a poder consultar un inédito es una ventaja tener un profesor que inventa lo van a tener antes que nadie y luego lo podrán comprar para conservarlo diciendo lo lo conozco de antes que se publicara eso no lo tiene cualquiera en este capítulo cuarto de esta política de la liberación lo hemos ido descubriendo lentamente en los últimos años 20 años cuando escribí la ética de la liberación en el 98 que fue una ética que también puse aquí y que ya está traducida al inglés y un libraco grandote bonito y también se va a ir traduciendo este tomo porque ya un grupo de latinos en Estados Unidos en el New School de New York han formado un equipo para traducir lo que les voy a leer así que va a aparecer en inglés también porque el inglés es por desgracia pues la lengua universal entonces usted escribe en castellano y es como inédito le dice ay qué lástima no leo español y entonces no entonces un africano un asiático norteamericano etcétera no nos puede leer somos colonia tenemos una lengua particular bueno hay unos 600 millones de personas que leen español pero son casi 7000 la población de la tierra así que no es ni un 10% somos inéditos al escribir en español pero pasa el inglés ya que mal que bien los demás 90% o la élite filosófica puede leerlo esto ha sido un fruto lento de transformaciones de 20 años que no lo veía claro hace 20 y hay cosas que he descubierto el semestre pasado gracias al seminario que hemos hecho aquí en la UNAM con los alumnos que ya no son alumnos son colegas son doctores y también son autores de muchos parágrafos del tomo 3 que alguno de ellos está aquí presente bien y se torna este sistema en la condición necesaria negativa de posibilidad de la superación dialéctica pero que estando compuesta igualmente por la novedad de la irrupción de la exterioridad es en realidad el pasaje de la totalidad vigente a la crítica de esa totalidad entonces claro yo uso categorías ya de un sistema todo cuando usted lee Hegel se lo pone a leer no entiendo nada y bueno cómo va a entender entre lea Hegel un tiempito sepa cómo fueron haciendo sus categorías eso le puede llevar unos meses si no conoce Hegel o años pero después de entrar uno uno se acostumbra el segundo es más fácil y luego otro ya uno va adquiriendo la experiencia de abordar un pensamiento entonces yo le digo a ustedes ya que son mis alumnos tengan la oportunidad de hacerse cargo de todas mis categorías no son fáciles ni las entienden así leyendo hay que leer sobre las categorías yo digo pero estando compuesto igualmente por la novedad de la irrupción de la exterioridad de la totalidad que es totalidad y que es exterioridad son categorías que llevan capítulos de algunos libros y hasta el fondo de cultura publica mi filosofía de liberación donde yo expongo allá por mil novecientos setenta y siete las categorías fundamentales que sigo usando entonces el que no entiende mi texto no entiende lo que voy a decir a fondo y es lamentable pero es así los alumnos de Hegel se tenían que chupar a Hegel y tenían que leer lo que él decía y iban a las clases y entendían al maestro porque habían sudado entendiendo lo que había escrito en los últimos veinte años ustedes son iguales no crean que van a entender lo que yo digo porque yo lo digo aunque intentaré explicarlo pero casi imposible en tan poco tiempo es decir repitiéndonos para edificar lo nuevo hay que hacer lugar preparar las condiciones destruir lo que impida a la construcción de lo nuevo la construcción de lo nuevo es el nuevo sistema que para ponerle un nombre en México debería ser o podría ser y ojalá que fuera mire todo lo que digo la cuarta transformación así denominada que es lo que viene de la crítica del sistema un nuevo sistema momento tres entonces entonces hay que construir un nuevo sistema negando el actual momento dos y recuperando lo válido de él y negando lo que no funciona por lo tanto hay que destruir y es la crítica Hidalgo lo siento tuvo que destruir el misreinato tuvo que destruir el orden de la nueva España y vamos a leer un texto muy bonito y me anticipo está el último el texto pero ahora cuando estaba recordando lo que había escrito me cayó este largo texto de un autor muy conocido que se llama Herbert Marcuse y Herbert Marcuse miren el texto que tiene en el hombre unidimensional allá que fue uno de los textos del 68 que hicieron inspiración de toda la juventud casi del mundo y también de México miren el texto la sociedad será racional y libre en la medida en que esté organizada sostenida y reproducida por un sujeto histórico esencialmente nuevo estamos en la cuarta transformación puede fracasar y quedar como un intento frustrado pero va a fracasar si no hay un hombre nuevo si no hay un político nuevo digo esto a todos los niveles del barrio del distrito del estado de la república es como totalidad no es un presidente el que va a cambiar las cosas puede ser ejemplar pero vuelvo a repetir un ejército con buen general no gana las batallas si no tiene un buen ejército y el buen ejército somos todos nosotros y tenemos que ser hombres nuevos quien dijo el Che Guevara hombres nuevos y los cubanos lucharon y tienen algo de nuevo miren por ejemplo llegó una señora a Cuba y como era alojada en una casa llevó unos dulces de chocolate bastantes para el hijito de la casa entonces llegó a la casa en La Habana y le regaló al chico dulces bonitos de chocolate el niño el niño miró ese ese contenido dijo ay que bueno y fue a su habitación y lo guardó en la estantería la señora le dice al niño pero pues pero no lo comes miren lo que le responde el niño si, si señora pero lo va a llamar mañana a la escuela y lo vamos a comer todos juntos que gusto para mi clase eso es el hombre nuevo no se lo tragó a los bien calladitos abajo de la cama choc 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 como haría un egoísta cualquiera lo puso ahí dijo ay se van a poner todos muy contentos eso es el hombre nuevo somos ese hombro nuevo en la cuarta transformación la subjetividad ha cambiado no y como va a cambiar con la escuela de cuadros y por eso hay que gastar todos los recursos de los partidos para formar políticamente a la gente lo que pasa que hay gente que tiene proyectos estúpidos y egoístas y quiere ser reelegida como jefa de un partido y no dan peso a nadie y está haciendo fracasar al partido porque quiere ser reelegida y no gasta el dinero para formar la gente dice que va a comprar edificios para morena y para qué sirve el edificio eso no hace al hombre nuevo el hombre nuevo se hace discutiendo como estamos haciendo aquí y luego practicando pero en fin la irracionalidad cada vez mayor de la totalidad usa la misma categoría que yo la totalidad hay un libro así que se llama totalidad y marxismo la totalidad es cada uno de los círculos que yo hago ser en el mundo el mundo es una totalidad el campo político es una totalidad el sistema político es una totalidad la totalidad es la categoría ontológica por excelencia dentro de la cual hay que pensar la política estoy claro con Marcuse porque pertenecemos a la misma casi gener la irracionalidad cada vez más de la totalidad la necesidad de expansión agresiva y constante amenaza de la guerra Estados Unidos tiene que hacer una guerra de vez en cuando para gastar las armas que ha producido y si no las gasta pues entonces no hay negocio porque las grandes transnacionales de armas necesitan que se usen las armas entonces si no hay guerra se arma para gastar estas mercancías y producir otras que muera gente bueno no me pregunte a mí yo estoy aumentando la tasa de ganancia de mi transnacional armamentista y los accionarios están muy contentos y todos los que mueren y bueno no se puede hacer todo la constante amenaza de la guerra la explotación intensificada la deshumanización pero estos hechos y sus alternativas son solo fragmentos sin un sujeto sin la práctica que moviera estos objetos en una nueva dirección la teoría dialéctica no es refutable pero no puede ofrecer el remedio no puede ser positiva cuidado ahí entraríamos en discusión con Marcuse porque el sistema dado es positivo dice Orkheimer la negación del sistema es la crítica negativo pero me quedo ahí muchas veces la izquierda los troquistas o los anarquistas son gente muy honesta y critican muy bien pero una cosa después que criticaste y desarmaste y ahora de pronto te toca ejercer el poder credencial ya no puedes criticar ahora tienes que crear lo nuevo eso es más difícil que la crítica hacer lo nuevo en favor de un pueblo es más difícil que la crítica y si el crítico no se da cuenta le gusta seguir criticando y criticando porque ahí está cómodo están todos juntos y además puede hacerlo en su escritorio pero el que se meta a cambiar las cosas eso hay que usar la inteligencia hay que usar la ciencia crítica y es más difícil crear un nuevo sistema que criticar el antiguo pero hay que criticar el antiguo y es más heroico y es más difícil pero difícil no es lo mismo que hacer lo nuevo por estos hechos y sus alternativas son sólo fragmentos sin un sujeto sin una práctica la teoría dialéctica etcétera las tendencias totalitarias de la sociedad unidimensional para Marcuse Estados Unidos hacen infeliz e ineficaces las tradiciones las tradicionales formas y medios de protestas quizá incluso peligroso porque preserva la ilusión de la soberanía popular cuidado cuidado vamos a ir despacio esta ilusión contiene sin embargo una verdad el pueblo y ahora Marcuse habla del pueblo y no de la clase obrera y era un marxista el pueblo que anteriormente era el fermento del cambio social se ha elevado para convertirse en el fermento de ecuación social su oposición golpea el sistema desde afuera desde afuera y yo dije arriba que íbamos a hacer una crítica desde la exterioridad ¿qué significa hacer una crítica desde afuera? vamos a explicarlo si puedo porque hay tantas cosas que explicar que no se pueden hacer en un pequeño curso esta ilusión contiene sin embargo una verdad el pueblo que anteriormente era el fermento del cambio social se ha elevado para convertirse en el fermento de cohesión social su oposición golpea al sistema desde afuera y por tanto no puede ser derrotado por el sistema cuando se reúnen y salen a las calles sin armas sin protección para pedir los derechos civiles materiales más primitivos saben que tienen que enfrentar perros piedras bombas la cárcel los campos de concentración incluso la muerte Hidalgo eso se festeja en septiembre su fuerza está detrás de toda demostración y manifestación política en favor de las víctimas de la ley y el orden maldita la ley y el orden que domina o es decir de nueva España y del virrey queremos México por lo tanto los patriotas tenían una fuerza que es el poder que los hacía negar el sistema y por eso es que muchos de ellos eran perseguidos puestos en prisión desaparecidos en estos días un historiador llamó valientes a los jóvenes guerrilleros de los años 70 y los partidos de derecha exigieron que a ese historiador joven se le echara y entonces algunos de Morena que parece que todavía no han captado las cosas aceptaron y lo sacaron y el presidente tuvo que salir en su defensa diciendo lo que ha hecho es justo pero quizás no sirva como funcionario ¿cómo que no? es bueno que un héroe sea funcionario porque si los funcionarios son no más que burócratas estamos del pasado miren que texto de Marcuse su fuerza está detrás ese es el poder no solo como potencia ya he explicado o he intentado explicar muy rápido sino veremos que ahora surge un nuevo concepto la hiperpotencia una potencia que está debajo de la potencia y va a reconstruir un nuevo sistema la potencia constituyó el sistema pero ahora surge una hiperpotencia que pone en cuestión la potencia para crear un nuevo sistema y entonces ahí es algo que Agamben gran filósofo político actual en Italia no puede ni soñar no puede hablar de la hiperpotencia ya nos avanzamos quedamos solos somos los más avanzados de filosofía política en el mundo ¿por qué? porque ellos están todavía en Europa del centro no dándose cuenta de sus faltas que algunos llamarían pecados y entonces no se dan cuenta que ellos son todavía eurocéntricos que han apoyado el colonialismo y que hoy hay colonialismo y entonces solo alguien que sufre el colonialismo puede levantarse y hacer una nueva teoría es lo que le propongo ahora nadie en Europa o Estados Unidos puede proponer la política que yo estoy haciendo porque no tienen experiencia pero nosotros la tenemos y estamos viviendo en eso lo que pasa que hay gente que no se da cuenta que está viviendo hoy en México está viviendo una cosa muy impresionante pero necesita la colaboración de todos principalmente de los intelectuales orgánicos le llamaría Gramsci que no es un profesor universitario sino un obrero que entiende las cosas pero para eso hay que darle los instrumentos teóricos pero también puede ser un profesor universitario intelectual orgánico cuando se mete con la gente y escucha en una reunión popular la discusión y escucha y entiende de que están discutiendo y colabora con su argumento y ahí entro el profesor de argumentos en las redes que es esta mañana leía que alguien me citó porque hay una polémica si se va a elegir la dirigencia de un partido político con encuesta o con elecciones el presidente propuso agarrar una encuesta y así van todos unidos que va a ser peor porque una encuesta no se puede hacer como se hace para peor algunos querrían que la elección del partido se hiciera muy fácil por teléfono a toda la población voy a decir que los que no son del partido también votarían por el presidente del partido entonces yo en una diálogo con Laris Tegui dije pues si se abre la elección de todo el pueblo para elegir el presidente de un partido se reúnen todos los partidos de oposición y dicen ¿cuál es el peor de los candidatos? X votamos a eso y le imponemos un mal candidato al partido bueno ese argumento que es muy simple hoy alguien dice como dijo el doctor Zuzel no se puede hacer abierto a todo el mundo hay que hacerlo para la gente del partido como van a elegir el dirigente de un partido de todo el mundo es absurdo pero algunos que tienen poca popularidad interna que no tienen ningún contacto con la base que no van a ser elegidos están inventando subterfugio para ver cómo puede la élite elegir esos candidatos que si son elegidos en Morena pobre Morena desapareció va a ser lo mismo que siempre entonces el intelectual es orgánico cuando está metido en las discusiones diarias de la historia y dando argumentos el ritmo sistemático de la lógica de la narrativa que estoy haciendo partirá del momento de la fetitización o clausura de la totalidad o el sistema político vigente dominador comienza así el momento negativo por excelencia cuando una comunidad política escindida un pueblo despertará del sueño ingenuo de haberse habituado a sobrevivir en la esclavitud la subjetividad colectiva del pueblo como pueblo ese momento propiamente mesiánico yo me voy a inspirar mucho en este tomo tercero en Walter Benjamin es un filósofo hoy de moda pero de una moda teórica mientras que yo lo voy a tomar en concreto como lo entiende el pueblo hoy entonces la subjetividad colectiva del pueblo es el momento propiamente mesiánico en el vocabulario de Walter Benjamin porque algunos me criticarán ah usted también está con el mesianismo tropical que de un autor de derecha mexicano muy importante no lo voy a nombrar porque esto es público entonces pero ustedes saben quién lo ha dicho si están enterrados del diario y si no leen el diario no entienden nada de lo que estoy hablando porque hay que estar en México para entender lo que yo digo pero algunos están en la biblioteca y no en México como ratas pero de bibliotecas no las ratas que salen de un barco para pasar a otro bueno ese momento mesiánico por último frecuentemente también de un resto voy a hablar del resto el resto es un grupo pequeño que son los dirigentes sociales de cada movimiento social las feministas pero que salen a la calle y actúan en favor los obreros que salen y hacen una huelga los campesinos que se organizan como campesinos y piden piden que les den pues los fertilizantes los indígenas que se organizan como los zapatistas voy a decir hay un 5% no mucho más de la gente que participa en los movimientos y son los dirigentes los cuales son líderes también el liderazgo no es de un presidente es de miles de personas que tienen un juicio de la comunidad que están luchando por la justicia y eso habría que generalizarlo todos nosotros tendríamos que ser líderes y el no serlo es no ser filósofo el filósofo debe serlo por eso entonces dice Fidel Castro un pueblo es pueblo cuando cree en algo son los principios que yo estoy elaborando cuando crea en alguien que son los líderes no uno solo sino miles pero sobre todo cuando el pueblo crea en sí mismo esto lo dice la historia me absolverá en sí mismo el pueblo debe creer que es el sujeto de la historia y eso sí es el sujeto de la historia no más la clase obrera exclusivamente como pensaba la ortodoxia marxista y en cierta manera sí para países altamente industrializados donde prácticamente todo el pueblo es obrero pero un pueblo donde casi no hay obreros porque están en la ilegalidad o en la marginalidad ¿cuántos son obreros que reciben un salario digno que tienen seguridad social? son muy poquitos son muy poquitos y además como son privilegiados ¿por qué? porque no quieren perder el puesto de trabajo porque es muy difícil no son hoy los líderes del movimiento político son muchas veces los que venden productos en las calles marginales más activamente políticos que los propios obreros porque no tienen nada que perder en su pobreza tradicional son nietos desocupados entonces ya están aptos para comenzar una movilización bien una vez sugerido el actor comunitario que es el pueblo y la subjetividad singular mesiánica que son los líderes del proceso de la liberación política se describe la crítica primer momento la práctica efectiva y los principios normativos de esta segunda constelación así como en la otra allá se ha hablado de la praxis instituciones y principios ahora también también va a haber praxis negativa o es decir de transformación claro que no en el dualismo de Rosa Luxemburgo que dice reforma o revolución Rosa Luxemburgo digo no es eso hay un tercer término transformación se habla de la cuarta transformación yo hablo de transformación desde hace 20 años no lo digo por la actualidad lo dije mucho antes el reformista es el que cambia las cosas para que nadie cambie voy a decir si no cambio algo se me viene abajo entonces hago un cambio superficial para que la gente diga ya cambiamos y entonces ya no profundiza su crítica el revolucionario cambia todo en un día boom octubre del 17 y ahora tomamos el estado y empezamos un nuevo mundo y 70 años después la gente sigue siendo consumista en la unión soviética son burgueses en nombre del socialismo real que como lo he dicho más de una vez lo voy a repetir cuando cae el muro de Berlin salen corriendo para comprar un plátano que no habían comprado en toda su vida porque no llegaban los plátanos a el socialismo europeo iluso consumistas cayó abajo en el 89 la unión soviética y al año siguiente eran neoliberales que pasó la subjetividad era la misma forma cambiaron las estructuras pero de paso tampoco se adhirió a ellas entonces bueno cuidado con las revoluciones instantáneas porque una revolución exige el cambio de la subjetividad y eso se hace en diseños quizás al fin del siglo XXI se podrá superar el capitalismo o en el 22 si es que hay humanidad todavía y no se vino debajo por la muerte de la vida en la tierra pero no instantánea pero es también cambio de las estructuras objetivas pero cambio de las subjetivas que son más difíciles eso si lo ha logrado el niño que puso sus dulces y tuvo la alegría de que sus compañeritos comieran con él eso sí ya hizo la revolución subjetiva entonces realidad lo que estamos viviendo en México puede ser una transformación no revolucionaria pero tampoco reformista entonces la extrema izquierda va a decir no pero que hace este hombre es una reforma secundaria y en realidad es una reformista populista además y ahí está la extrema izquierda criticando lo que está pasando y no entiende nada lo que se está haciendo porque lo está pensando desde la imagen de una revolución radical e instantánea ahí hay que cambiar el concepto de revolución no es eso lo que vamos a lograr en el futuro y menos México estamos al lado con tres mil kilómetros de frontera con el imperio militarista más grande de la tierra y vamos a hacer lo que hicieron los cubanos imposible y el que pretenda eso está bien siga estudiando y dentro de un siglo resucite y entonces ahí sí se va a sentir cómodo y entonces va a decir por fin la hagamos pero para llegar a eso hay que caminar mucho entonces la teoría que yo propongo no es reformista pero voy a la transformación también subjetiva y también de estructuras objetivas no se habla del capital se habla del neoliberalismo está bien es un lenguaje más aceptable en un proceso entonces si se habla de capital ya suena muy fuerte y entonces no se lograría ganar una elección pero hay que ganar la elección para ganar espacio y seguir mostrando las transformaciones a largo plazo más radicales hay que irme a poco entonces nadie me va a decir que mi política es reformista va voy a decir es posible y justifica lo que está pasando pero cuidado esta misma puede transformar en reformista y en ese caso lo siento yo también me veré en la necesidad de criticarla porque yo no apuesto a personas sino justamente a doctrinas ese momento negativo es el que obsesiona a Walter Benjamin que es un autor un tanto melancólico que tiene siempre en el horizonte la muerte y que dice que hay que meter un freno porque porque está en medio del nazismo alemán del cual huye en Francia y quiere pasar por España y ahí está el franquismo y ya desesperado se suicida Walter Benjamin es el gran autor de la segunda constelación hay que leerlo ahí no vale ni para la primera ni tampoco para la tercera hay autores que valen para uno de esos momentos Emanuel Levinas le voy a leer después también es como Walter Benjamin extraordinario para la segunda constelación y muy débil para la tercera y casi se expresa a la misma manera como se expresa Benjamin en el texto de este largo de 30 páginas que ustedes van a recibir Levinas en su obra más clásica un autor que murió hace años que nació en el 1905 en el prólogo a totalidad e infinito totalidad es el sistema infinito es la persona humana es cada persona que no puede entrar en un sistema porque tiene otro mundo que el mío y entonces yo no capto el contenido de la vida del otro y hay que explicar lo que es eso porque el pobre y el oprimido y el indígena por ejemplo es alguien que tiene una experiencia de la vida distinta del sistema y guarda una cierta exterioridad pero lo interesante ahí es hablar de la totalidad y entonces Levinas en totalidad infinito que es la obra más importante opone la ética a la política para él la ética es la experiencia del cara a cara bueno esto un semestre me sería imposible explicarla cómo hacer para explicarlo en un minuto imposible lea Levinas es un autor extraordinario él dice cuando yo veo el rostro de otro tú ¿cómo te llamas? John John cuando veo el rostro de John no es lo mismo que esta botella de esta botella yo capto lo que es que es una botella que tiene agua un ente dentro de mi mundo tiene sentido y la manipulo pero cuando enfrento a John yo veo que tiene una cierta edad que tiene un color del pelo que muchas cosas pero lo que veo no es él para saber lo que eres yo tendría que preguntarte primero quién eres pero para saber quién eres me tienes que prácticamente empezar a contar tu vida porque eres otro mundo no eres una cosa entonces Levinas tiene un sentido muy agudo en que dice la ética no es tomar a otra persona humana como parte de mi mundo cosa sino que es sujeto de otro mundo y por lo tanto ya lo que aparece es apariencia pero para saber lo que es tengo que preguntarle y lo que él me dice ya no es lo que aparece sino es revelación otro ese es el tema de Husserl en la quinta meditación cartesiana en 1930 que Levinas tradujo del alemán al francés en 1930 porque Husserl dice yo constituyo las cosas pero al otro no la puedo constituir pues se me escapa porque es otro mundo y otra vida que no lo constituyo como las cosas esto es una mesa esto es un libro esto es una lámpara esto es una pared una puerta pero John es alguien el respeto al otro como otro el saber el límite en el conocimiento del otro y el respeto es un misterio para Levinas es la ética y entonces él antepone la ética que no explico porque es todo Levinas la opone a la política pensando que la política es este momento fetichizado del sistema donde en la política todos somos entes definidos dentro de un sistema y en cierta manera dominado entonces él dice la política es dominación y entonces es crítico ante la política en nombre de la ética y entonces ahí yo descubrí la ontología me desperté del sueño ontológico y critiqué el sistema desde la alteridad del otro ser humano y especialmente desde los oprimidos que es el más otro dentro del sistema la viuda el huérfano y el pobre en Amurabi hace 5.000 años Amurabi era un rey de Babilonia que hizo del cual tenemos el primer código de derecho escrito de la humanidad pero está escrito yo he hecho justicia no con mi mujer sino con el otro la viuda yo he hecho justicia no con mi hijo sino con el huérfano el otro yo he hecho justicia no con el rico el pobre hace 3.600 años se dijo eso en Babilonia lean mi libro El Humanismo Semita esto que digo está implantado en la historia universal yo tengo una visión de la historia universal contra la reforma educativa que se ha hecho en México porque repite el eurocentrismo de la historia y de todas las pamplinas que enseñamos en la escuela y no le cambiamos el contenido entonces Levinas levanta una ética pero dice que la totalidad es dominación y eso sirve el momento 3 porque es la totalidad que se totaliza y hay que ponerla en cuestión pero después tiene dificultad en construir una política positiva porque como dice el libro de los muertos el primer exigencia ética es dar de comer al hambriento porque pues somos vivos si no comemos nos morimos y como el criterio absoluto de la ética en la vida dar de comer es la primera exigencia si yo no le doy de comer se muere y eso es y ahora Egipto y entonces yo puedo respetar al otro el pobre y el hambriento si es la ética una cosa y quien le va a comer quien produce el pan para que no tenga hambre para poder producir el pan hay que trabajar la tierra hay que producir con el trigo hay que molerlo hay que hacer pan hornearlo hay que distribuir es la económica para que deje de tener hambre Levinas dice no al sistema pero no elabora la tercera constelación entonces cada uno elabora un elemento de la política pero no todos entonces soy levinasiano cuando niega la totalidad y dejo a Levinas en el camino cuando tengo que construir el sistema y ahí la política es esencial porque es la manera de realizar las exigencias éticas y eso no es algo que se acregue a la política sino que es la esencia de la política entonces entonces hay que entender qué significa fetichización del sistema político es el parágrafo 30 del tomo 3 que se los voy a dar a ustedes desde la página 93 hasta la página 114 del tomo 3 y aquí vuelvo a empezar situando el tema teniendo como referencia lo indicado en el prólogo de este volumen sobre las tres constelaciones del proceso en todo sistema político al final del esquema tal se cierra sobre sí mismo y se torna una totalidad totalizada en el lenguaje de Levinas o de Marcuse o de Marx la totalización del sistema no al servicio del otro sino al servicio del propio sistema pero en su grupo dominante es la fetichización de donde viene la palabra fetichización viene de fetiso en portugués en portugués fetiso que es significa hecho 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 y entonces Marx utiliza la palabra fetichismo en la economía política con respecto al capital dice un texto que Marx cita un salmo salmo de la biblia porque Marx era judío y conocía muy bien el pensamiento hebreo y yo le he sacado jugo a eso que mis compañeros marxistas no saben no se dan cuenta hasta que punto las categorías fundamentales del pensamiento de Marx son judías no cristianas ni mahometanas ni confucianas son judías entonces el salmo dice han hecho fiso fecho han hecho con sus manos a un dios y luego lo adoran era un poco como huichilopostle lo hacían con sus manos lo ponían en su lugar y luego lo adoraban y hasta le ofrecían sacrificios algo que el hombre hace y después se sujeta a su propia obra y entonces él va a decir que el capital se fetichiza porque el capital es fruto del trabajo humano pero después creemos que el capital tiene valores de sí mismo y lo adoramos y entonces Marx usó la palabra fetichismo y ya no más alienación el viejo Marx del capital que escribió cuatro veces y a la quinta todavía la corrigió y yo he hecho un comentario a las cinco redacciones del capital que son cinco tomos el único intelectual que ha hecho eso en el mundo no hay ningún ruso alemán ni norteamericano que ha hecho un comentario de las redacciones del capital soy un marxista estricto en el sentido que conozco Marx y estoy de acuerdo con Marx pero nunca fue del partido comunista y siempre estuvo en contra y también estoy en contra de los socialistas hoy que no conocen Marx en una revista que se llama socialismo hecho aquí en la facultad un joven se ve porque veo quien no se lo conoce me hace una crítica tremenda ¿no? y digo yo bueno por desgracia no tengo tiempo de responderle está llena de ortodoxias me echen cara que no conozco Marx y cita a los marxistas pero no a Marx por ejemplo la gente cree que Marx escribió contra el ateísmo y eso se transformó en un dogma el partido yo le digo a un marxista que sepa que me traiga el texto no lo encuentra porque Marx estuvo en contra del ateísmo explícitamente en el 44 dijo el ateísmo después de la negación de la negación del ser humano no tiene más interés o es decir después del 44 Marx dijo el ateísmo ya no tiene importancia si afirmamos al ser humano y en el 74 1874 Marx dice el tonto este de Bakunin el Brut porque Marx se las traía y por ahí insultaba a sus contrarios porque ella perdía la paciencia de tanta ignorancia el tonto este de Bakunin ha echado perdón a los anarquistas pero yo estoy con Marx me quiere meter en la internacional una asociación de ateos socialistas escribe la carta que cito yo en mi libro y él dice el ateísmo es un problema teológico y no quiero dividir a los obreros por un problema teológico nunca va a entrar eso en la internacional y después tenían el ateísmo como dogma los estalinistas el ateísmo no es de Marx es de los marxistas yo no estoy con los marxistas estoy con Marx Marx es vigente los marxistas han muerto y más el marxismo leninismo y más el marxismo staliniano que es de los que se repiten todavía nuestros alumnos en la facultad nada estable entonces claro después me pegan duro pero no han leído Marx aquí en esta universidad y en otras aulas hemos hecho 16 semestres leyendo Marx cronológicamente desde 1818 que nace hasta la muerte y de ahí salieron cinco tomoques escritos de Marx ya traducidos al inglés traducido al francés traducido al italiano y últimamente en Turquía me han pedido traducir mi obra al turco interesante sobre Marx bien pero eso es una indicación porque Marx habla del fetichismo del capital pero lo notable que justamente buscando yo y volviendo a decirme bueno cuál fue el primer texto de Marx sobre el fetichismo volví al capítulo el robo de la leña del 1842 un artículo de Marx en ese momento Marx todavía no sabía nada de economía y estaba haciendo la crítica a la política política y como Hegel dijo que la religión es el fundamento del Estado Marx entonces tuvo que decir la crítica de la religión es la crítica el comienzo de toda crítica porque le interesaba la crítica al Estado no a la religión ahora digo en eso coincide con el fundador del cristianismo y alguien me hizo la pregunta profesor ¿por qué usted habla siempre del fundador del cristianismo y no lo nombra? porque no lo nombro porque si lo nombro lo destituyo porque entonces ustedes creen que ya saben a quién yo nombro pero como yo sé que ustedes no saben a quién yo nombro prefiero decir el fundador del cristianismo y ustedes dicen pero si tiene un nombre si pero no tiene un significado como usted cree el fundador del cristianismo dijo no dijo practicó el origen de toda crítica es la crítica de la religión que hizo el tal que nació en Nazaret ah no no perdón nació en la casa del pan Bethlehem en hebreo pero trabajó en Nazaret yo también fui dos años carpintero en Nazaret imitando al fundador del cristianismo un servidor soy el único en veinte siglos que ha ido a Nazaret a ser carpintero no hay ningún otro que yo sepa puede haber pero no conozco yo soy un poco materialista imito a la gente a pie juntilla el fundador del cristianismo entonces lo que hizo fue la crítica al templo y por lo tanto puede decir él primero que nadie el origen de toda crítica es la crítica de la religión fetichista al templo usted se acuerda de un midrash que significa un cuento teórico porque el fundador del cristianismo era un filósofo tenía una metodología tenía categorías amaba la sabiduría filósofo y entonces alguien le pregunta bueno ¿qué significa el prójimo? el otro de Alevinas ese que eres tú John otro que mi mundo y el fundador del cristianismo le dijo un midrash dice había un señor que pasó por un camino y vinieron los ladrones lo agarraron le dieron una paliza y lo tiraron fuera pobre tipo estaba fuera fuera del sistema son categorías teóricas metodológicas ¿quién pasó primero? bueno le pregunta la clase como conocimiento popular porque usted está en un mundo que no es maometano ni es de otro grupo religioso no que ustedes sean de esa religión pero el pueblo mexicano por lo tanto le pregunto deben saber como cultura general ¿quién fue el primero que pasó junto al tirado en el camino? un sacerdote un sacerdote un sacerdote hacha ¿qué le parece? el primero que pasó junto al camino según aquel fundador de cristianismo era un sacerdote no fue la crítica a la religión no dijo pasó un burgués fue un sacerdote él nunca fue sacerdote ¿quién lo cuenta? era un pobre tipo laico nunca celebró en el templo no era un sacerdote el primero que pasó fue un sacerdote iba tan preocupado por el templo lo que iba a hacer que no vio el tirado en el camino el pobre el segundo que pasó ¿quién era? un fariseo ¿cómo? un fariseo no, no era fariseo los fariseos son los separados digo esto porque ustedes no están enterados de la cultura del pueblo entonces son aristócrata entonces el que está ahora en el poder dijo muy bien yo me hinco ante el quien el pueblo se hinca hacha eso es una verdad pero yo como me voy a hincar y como yo voy a entender al pueblo si ni sé lo que piensa el pueblo nada voy a decir ustedes no conocen lo que el pueblo conoce si se lo pregunto mi abuela señora de pueblo me lo dice era de la clase dirigente de Israel fue el que estaba junto a Aarón y mató a 5.000 que rindieron culto en el desierto al cabrillo al cabrillo de oro que se fabricaron que era un fetiche o es decir hizo pasar a los dominadores de Israel y tampoco lo vio quien pasó entre este lugar un enemigo del pueblo de Israel diríamos hoy para uno del pan pasó un marxista así pasó un samaritano que era un enemigo de Israel y cuando lo condenan al fundador del cristianismo le dicen samaritano voy a decir usted no es judío usted es un samaritano hizo pasar a un samaritano y el samaritano vio al herido lo tomó lo llevó lo curó hasta dejó un dinero y se fue y entonces el fundador le preguntó al que le había preguntado porque era un filósofo era un teólogo era un filósofo miren soy el primero que dice eso porque amaba la sabiduría pero la expresaba con categorías semitas que los grandes filósofos desde Grecia hasta ahora han ignorado y no saben cómo funciona la dialéctica y la metodología interpretativa de pueblos semitas que eran los fenicios que eran los palestinos hoy del cual una secta eran los hebreos etcétera y entonces él preguntó al otro quién es ante el cual yo hago la experiencia cara a cara no dijo quién es el prójimo eso es una estupidez quién es el que yo reconozco como otro que mi sistema y entonces lo sirvo eso ya es una política es una política es una política y por eso el fundador del cristianismo dice los grandes de la tierra dominan y usan la palabra dominación pero yo les digo a ustedes sirvan y usan la palabra en hebreo se escribe se escribe así a bo da es tan hebreo porque yo hablo y leo el hebreo no el griego solamente porque eso se dice en griego diaconía y el presidente dice hay que servir al pueblo yo digo este hombre se las trae y todos estos grandes intelectuales que están en contra de él son unos ignorantes eurocéntricos que ni saben lo que están diciendo el presidente acierta en cosas fundamental primero los pobres eso viene del pensamiento semita no del griego Aristóteles jamás hubiera dicho eso Aristóteles era de la aristocracia y inventor de la lógica era un gran tipo y argumentó para mostrar que el esclavo no era el antropos el humano mire que uso bonito de la lógica demostrar que un esclavo no era humano y la mujer era un instrumento porque dice lo mismo permanece lo mismo el varón a través de la mujer permanece en el varón hijo y la mujer una mediación era machista y el hijo en potencia quiere decir que también despreciaba a Creta Tromberg porque los chicos son en potencia adultos y que decir el esclavo que es apsijón que casi no tienen alma y los bárbaros no son el ser es en los ser no es el ser es griego en los ser es bárbaro y la política la definió Aristóteles el ser humano es un ser político ¿quién le contó a usted? ah, seguramente profesor de filosofía griega del UNAM pero Aristóteles dijo algo muy distinto dijo afropos humano es el viviente que habita la polis y la polis solamente habitan los griegos los egipcios no viven en la polis no son humanos y tampoco los bárbaros y tampoco los europeos que eran los macedónicos los únicos humanos eran los griegos ni que fueran norteamericanos el señor Aristóteles que para ellos también hay que ser blanquito y guach para ser humano y si usted es un poquito tostadito que hayan muerto un millón de iraquíes son efectos secundarios en la guerra pero 15 boys eso sí, eso es grave ¿cómo va a morir 15 boys? un millón de iraquíes el ser es el no ser no es parménides ah, la interpretación que yo hago es puria no, es real entonces toda la filosofía que aprendí no sirve hay que descolonizar a la filosofía que es una colonia mental y nos extranjeriza y nos hace pensar como ellos y como después vamos a levantarnos ante ellos no podemos bueno, hoy me entusiasmé en esta clase y no he entrado al tema pero cuidado ya faltan 10 maestros ¿cómo? 10 minutos para ellos exacto, tú me dices que yo también lo vi y dije bueno, ahora empezamos la clase pero son las mejores clases las improvisadas de temas fuera de clase porque he expresado el fondo y van a poder leer este nuevo texto que hoy lo estaba repasando y entonces hay muchos errores todavía falta letras hay cosas que tengo que corregir para el editor también se lo he enviado pero tengo que corregir pero verán ustedes que es un poquito más difícil de lo que yo hablo porque está escrito entonces para repasar en los 10 minutos fetichizar es el momento en que el sistema político hecho de la mano de los políticos se totaliza y por lo tanto dice aquello de que las instituciones son eternas y hay que respetar la ley y la Suprema Corte de Justicia lo más que puede hacer es ver si es constitucional un acto y si no es constitucional ya no se puede ah pues si a Hidalgo lo enfrentaban a una Suprema Corte de Justicia que levantar un ejército contra los españoles estaba en contra de la constitución que eran las leyes de los reinos de la India pues no era constitucional lo que hacía Hidalgo entonces había que eliminarlo que es lo que hicieron Hidalgo está justo en el momento que estoy indicando el sistema se había fetichizado y es más yo tenía en mi mano el breviario el breviario era un librito que los curas leían todos los días el breviario de Morelos un amigo arquitecto me lo mostró es un bien de una familia mexicana no voy a nombrar porque es un bien extraordinario pero está en manos de una familia que dice así en la primera página este breviario este breviario y la Santa Cruz tenía la apóstata de Morelos cuando se levantó contra su dios y su rey siguiendo el camino del otro apóstata Hidalgo dado en Icatepec y pone la fecha o es decir Morelos tenía ese librito cuando lo fusilan y dice por haber negado a su rey y su dios levantarse contra el rey era levantarse contra dios o es decir habían divinizado al rey era el fetichismo y quien se levantaba contra el rey se levantaba contra dios y por eso Hidalgo que tiene una filosofía política dice y cuando yo he negado la existencia de dios y a Hidalgo lo excomulgaron por luterano y dice yo no soy luterano pero lo excomulgaron de la iglesia levantarse contra el rey era levantarse contra dios porque el sistema había sido divinizado claro era el patronato de las indias era el papa que le había dado a los reyes católicos eso es el fetichismo católicos el deber de evangelizar a los indígenas y eso le permitió tener una justificación teológica para dominar a los indios explotarlos hasta la muerte y entonces el sistema quedó fetichizado levantarse contra eso era levantarse contra dios pero Hidalgo lo tenía claro dijo vuestro dios es el dinero no es lo que yo hago yo me levanto contra el rey y entonces hay toda una interesante crítica a la divinización del sistema porque el cristianismo que nos llegó a América había sufrido una doble inversión el cristianismo mesiánico del fundador del cristianismo que Marx Engels Kauski admiraban de los tres primeros siglos que pusieron sus bienes en común hay un libro que se llama Praxis Apostolorum que se traduce acta de los apóstoles 428 que dice así todos pusieron en los pies de los apóstoles todos sus bienes y nadie más quedó con bien propio era socialismo y los socialistas dijeron esos cristianos si eran socialistas y más llegó Zacarías porque había llegado tarde y entonces Pedro que era un poco el que comandaba el grupo le dijo a Zacarías Zacarías tú te guardaste algo y Zacarías dice y Zacarías dice si me guardé algo paf cayó muerto y al rato llegó la mujer de Zacarías y Pedro le dice a la mujer Zafira tú te has guardado algo si y cayó muerto que tal eso eso sí que eran socialistas en serio y por eso Enkes, Marx y todos ellos decían el cristianismo era socialista de los tres primeros siglos y entonces por eso iban a los circos iban a los circos acusados de ser ateos de todos los dioses romanos pero como tenían un dios que era creador no era ni la tierra ni la luna ni el sol ni Marte ni nadie era ateo de todos hasta del emperador y entonces lo mataron porque eran ateos de todos los dioses romanos miren que acusación no era Marx eran los cristianos pero al cuarto siglo el cristianismo el cristianismo perseguido Constantino viendo que eran tan numerosos le dio la libertad y Teodosio la constituyó la religión del imperio y ahora Chaca invirtió al cristianismo de ser el crítico constelación 2 pasó a 1 ahora divinizó al imperio y era un imperio cristiano pero eso en Europa vino los árabes y aislaron a Europa desde la media y los españoles salieron y llegaron a América y se produjo la segunda inversión el cristianismo que fundamentaba a los reinos cristianos cuidado Inglaterra España era una cristiandad andricana y Alemania una cristiandad luterana todos eran igual que España no eran los dioses los reyes católicos y los otros seculares nada hasta ahora el rey de Bélgica y de Suecia siguen siendo luteranos cuando llegó a América se produjo una segunda inversión porque Europa va a empezar a ser el centro de la historia mundial metropolitana y va a tener colonias nosotros entonces de ser una cristiandad europea se transforma en un cristianismo metropolitano mundial imperialista segunda inter y entonces yo puedo volverme en contra de eso en nombre de quien del fundador del cristianismo y entonces ahora el arzobispo el otro día en una parece revistita del arzobispado dijo que el gobierno actual es autoritario me suena pan y eso que lo ha nombrado el nuevo papa que es bastante interesante no es como los otros pues lo mismo entonces desen cuenta tenemos que tener otra visión de la historia para empezar de nuevo entonces en fin lean el texto porque por desgracia termina aquí la clase de hoy ya son las seis 3 3 4 6 6 6 6 7